Música Señores gracias, les voy a dejar al final de este programa ya del Jarabe con un reportaje sobre la corrupción. Aquí me llamó mucho la atención la actitud del director nacional de la defensa civil. Se dio un caso en San Francisco de Macorís y según este reportaje él tomó decisiones. Rafael Amarante era director municipal y regional y subdirector nacional de la defensa civil. Él ha renunciado, dice que por razones de salud, pero lo que se describe aquí es todo lo contrario, no tiene nada que ver con salud sino con algunas denuncias que habían respecto a este ciudadano. Estoy buscando un dato que no quisiera dejar pasar por alto para dárselo a ustedes ya al final y aprovechar para dar las gracias a todos los que han estado escribiendo por las redes sociales porque yo estoy aquí en el día de hoy, sí, estoy en el día de hoy, ese fue el trato, ¿verdad? Quedamos en ese trato de que yo venía cuando Sánchez no estuviera y en algún momento incluso puedo venir un día así, porque no puedo estar todos los días, pero un día así no hay ningún problema. Este trabajo que muestra esta realidad ha sido cedido a este programa por Washington Espino. Es un trabajo, ya hemos compartido varios trabajos de, digamos, de televisión y de investigación en este sentido y de varios temas y es el que queremos compartir ahora. Así que le dejo con este trabajo mostrando lo que pasa. La corrupción va a diferentes niveles, el que maneja poco está en ese nivel, el que maneja más está un poco más alto, eso es corrosivo, eso es corrosivo en toda la sociedad. De hecho, hoy había un reporte que dice que República Dominicana la perciben como uno de los países más corruptos del continente por temas como este, porque ahí sí que queda claro. Me parece muy bien acreditado este trabajo por sus productores y agradecemos su envío. Les dejo con él, Marino Zapete lo ha transferido para que ustedes lo vean. Nos encontramos de nuevo, así que pasen la vía. El pasado 8 de agosto, el mayor general ingeniero Rafael Emilio de Luna Pichirilo, director ejecutivo de la defensa civil, se apersonó a San Francisco de Macorís para posicionar al nuevo encargado de esa dependencia en la región nordeste, el señor Juan Pablo Inoa Veras. Inoa Veras reemplazaba en esa posición al señor Rafael Almarante Cepeda, quien por varios años dirigió la defensa civil a nivel municipal y regional, al tiempo que ostentaba al cargo de subdirector nacional de la entidad designado por un decreto del Poder Ejecutivo. Tanto en el acto de juramentación como posteriormente se manejó la especie de que el señor Almarante había decidido voluntariamente renunciar a sus cargos en la defensa civil. Sí, buenas. Buenas, general. ¿Cómo está usted? Bien, ¿quién me habla? Le habla Kirsi Mena, del programa de investigación crónicas de San Francisco de Macorís. Sí, a su orden. Gracias. Que puedo servirle. Gracias, muy amable. Le estamos llamando para conocer a través de usted algunas informaciones que tenemos con relación a la cancelación o renuncia de Rafael Almarante de la defensa civil en San Francisco de Macorís. Ok, ¿y él renunció? Él renunció. Sí, tenemos una renuncia de él allá. Y ciertamente, mediante comunicación de fecha 22 de agosto del 2016, Rafael Almarante Cepeda presentó su formal renuncia al organismo de socorro, alegando para ello razones de salud. Según la carta, esta renuncia tenía efecto inmediato e irrevocable, pero algo se ocultaba detrás de este voluntario cese de cargos. Tenemos información de algunas irregularidades que hubo durante su gestión. Sí, por eso lo suspendimos. Porque inicialmente nosotros lo suspendimos, pudimos investigar, cuando vimos eso lo suspendimos. Y posteriormente renunció. Meses antes de la presentación de su renuncia, Almarante Cepeda fue objeto de una intensa y extensa investigación por parte de la Dirección Nacional de la Defensa Civil, que reveló gravísimas irregularidades en su gestión. Las que primero provocaron su destitución como director municipal y regional de la Defensa Civil, como de su otro cargo de subdirector nacional, sólo podrías ser removido luego de un proceso disciplinario. Rafael Almarante prefirió renunciar a todas luces para no enfrentar las acusaciones que veía venir en su contra. Crónicas tuvo acceso pleno y exclusivo al legado de documentos que contienen los interrogatorios y demás evidencias que vinculan al renunciante exdirector regional de la Defensa Civil en el Nordeste en varios actos de corrupción y mal manejo de los fondos de la Defensa Civil, que van desde cobros irregulares por servicios ofrecidos hasta venta de propiedades del organismo. Lo primero que se le imputó a Almarante Cepeda fue el hecho de haber mantenido engañadas a varias autoridades locales de San Francisco de Macorís y a los comités de la Defensa Civil que dependen de la dirección regional que encabezaba, haciéndoles creer que no recibía fondos para los operativos de emergencia que desplegaban la dependencia y que sus propias funciones eran honoríficas. Lo cierto es que Almarante devengaba un salario de más de 40 mil pesos y que por cada operativo le eran entregados aproximadamente 120 mil pesos, lo que obviamente no llegaban en su totalidad a su destino. Por otro lado, el renunciante director recibía una subvención mensual de 10 mil pesos por parte del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, los que según los interrogatorios practicados por la Dirección Nacional de la Defensa Civil, eran usados para la compra de alimentos que de acuerdo a los renunciantes se repartían entre los voluntarios asignados a la oficina local y para consumo personal de Almarante Cepeda. Varios de los interrogados por los investigadores de la Dirección Nacional de la Defensa Civil también denunciaron el cobro indebido por parte del exdirector regional de los servicios de ambulancia del organismo de socorro, de los que recibía pagos en efectivo que no reportaba a la dependencia. La retirada de herramientas de los almacenes en la entidad para el uso privado y cobro personal de esos servicios fueron documentados por las investigaciones, las cuales incluyen más de una docena de declaraciones de personas vinculadas con la Defensa Civil. Pero parece que los malos manejos de Almarante Cepeda se extremaron en el caso de la camioneta marca Mitsubishi L200, propiedad de la Defensa Civil, para cuya reparación varios voluntarios del organismo salieron a las calles para recaudar fondos con miras a su reparación, reuniendo según los denunciantes la suma de 26.000 pesos, a lo que se unió la donación de 1.200 dólares de una entidad similar de los Estados Unidos de América. Siempre, según el informe, la camioneta nunca se reparó, desconociéndose el destino final de lo recaudado. Por último, alrededor de la referida camioneta se produjo un hecho poco menos que bizarro, a parte de la no ejecución de su reparación, el vehículo por el contrario comenzó a ser vendido por piezas, habiéndose determinado la venta de su motor por parte de Rafael Almarante Cepeda por la suma de 10.000 pesos, negociación que obviamente no tenía la autorización ni el conocimiento de las autoridades nacionales de la Defensa Civil ni el dinero obtenido llegó a las finanzas de la institución. Pese a su renuncia, las investigaciones en torno a la gestión de Rafael Almarante no se han detenido, como tampoco se descarta la posibilidad de que la Dirección Nacional de la Defensa Civil impulse un proceso legal en su contra por las irregularidades detectadas. De acuerdo a su director ejecutivo, Mayor General Ingeniero Rafael Emilio de Luna Pichirilo, en la institución no se permitirá el mal uso de los fondos, recalcando que como el caso de la Regional Nordeste, ya son tres las eventualidades que en sus incumbentes han sido removidos de sus cargos por el mal uso de los fondos, equipos y maquinarias de la entidad. Lo importante es que a nivel nacional ningún director provincial puede ser algo incorrecto, porque el director que soy yo no hace nada incorrecto y yo estoy dando el ejemplo de hacer las cosas bien hechas. Así mismo cancelé a un director provincial de Atomayor hace más de un año, porque no me le llegaban las cosas a los voluntarios, lo que uno le enviaba de apoyo logístico y eso. Perfecto. Y en MAU también suspendimos al director provincial, o sea, el que cometa acciones incorrectas, no puede estar en Defensa Civil, no puede estar allá, porque es una institución de protección civil, una institución que tiene una buena imagen a nivel nacional, cumplió 50 años ahora recientemente y está... ¡Gracias!